Hola, ¿qué tal amigos emprendedores y amigas emprendedoras? Yo soy Camilo Moreno y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Consejos de Marketing Gastronómico. Hoy vamos a descubrir juntos cómo tus meseros pueden convertirse en asesores de venta extraordinarios. Vamos a entregarles técnicas que aumentarán sus ingresos, las propinas para tu equipo y, claro, la satisfacción de tus clientes. Imagina esto por un momento. Cada mesero de tu restaurante no solamente sirve comida, sino que también se convierte en un verdadero asesor de ventas capaz de guiar y aumentar el gasto de tus clientes. Suena bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a explorar esas técnicas probadas y estrategias prácticas que transformarán a tu personal en un equipo de ventas dinámico y eficiente. No importa el tamaño de tu restaurante, estas técnicas son aplicables y te aseguro que marcarán una diferencia notable en tu negocio. Entonces, ¿quieres conocer todos esos detalles y empezar a aplicar estas tácticas hoy mismo? Bueno, quédate hasta el final con nosotros porque te vamos a enseñar todo lo que necesitas saber para revolucionar la experiencia en tu restaurante y potencialmente cambiarle la vida a tus meseros. Todo esto lo vamos a ver después del intro. ¡Vámonos! Hoy vamos a comenzar explorando un aspecto fundamental en cualquier restaurante que sea exitoso. La importancia estratégica de los meseros. A menudo subestimado, el papel del mesero es mucho más que simplemente llevar platos y tomar pedido. Y eso ya lo hemos dicho en este canal. En realidad, los meseros son una pieza clave en la experiencia gastronómica y juegan un papel muy importante en la fidelización de los clientes y en el impulso de las ventas. Entonces, vamos a ver cómo convertirlos en una herramienta de marketing y ventas extremadamente poderosa para tu restaurante. Piensa en tus meseros no solo como parte de tu equipo, sino como verdaderos embajadores de tu marca. Porque ellos son quienes interactúan directamente con tus clientes, quienes dan la bienvenida, quienes aconsejan y crean esa primera impresión tan importante. Aquí todo es importante, desde su propia apariencia, coherente con el branding de la marca, pero sin coartar esa individualidad de las personas, hasta su forma de hablar. Los meseros bien entrenados conocen cada historia detrás de los platos, entienden la importancia de cada ingrediente y también pueden transmitir esa pasión a los comensales. Esto crea una conexión más profunda entre tus clientes y tu restaurante. Piénsalo, un mesero que recomienda un plato no solo porque está en el menú, sino porque conoce su historia, los métodos de cocción o de dónde vienen sus ingredientes, está ofreciendo una experiencia culinaria por encima del promedio. Esto no solo va a satisfacer al cliente, sino que también va a estimular su curiosidad y el deseo de explorar más opciones de tu menú. Por otro lado, los meseros representan la voz de tus clientes dentro de tu establecimiento. Ellos son los primeros en recibir comentarios, observaciones y hasta quejas. Un mesero que sabe escuchar, interpretar y actuar en base a esta información es muy importante para mejorar continuamente la oferta de tu restaurante. Los meseros que cumplen esta función de embajadores, de establecer esta especie de diplomacia, no son solo parte del servicio, son actores clave en la narrativa de tu marca y su papel es importantísimo para crear experiencias inolvidables y fomentar la lealtad de los clientes. Un aspecto clave que a veces pasamos por alto es el impacto real que nuestros meseros tienen en la experiencia de cada cliente. Nuevamente, un mesero no solo lleva los platos de la cocina a la mesa y de la mesa a la cocina, sino que son un verdadero conector entre tu restaurante y tus comensales. Ellos son quienes, vamos a decirlo de alguna manera, dan vida a tu menú, sugeriendo platos con el conocimiento que debería ir más allá de lo que está escrito en el menú. Recuerda uno de esos momentos especiales que creó un mesero atento para ti. Tal vez hubo recomendaciones personalizadas, un servicio que te hizo sentir especial o incluso una conversación real y cálida. Bueno, estos son gestos que convierten una comida en una experiencia memorable para tus clientes. Además, de verdad, no todo siempre es perfecto en un restaurante, ¿verdad? Pero un mesero que sabe manejar estas situaciones complicadas con empatía y eficiencia puede cambiar completamente el rumbo de una experiencia de cliente. Porque como cliente, saber que hay alguien que entiende esas necesidades y se preocupa por ellas es invaluable. Ok, ahora hablemos de la capacitación de tus meseros. No se trata solo de memorizar el menú, sino de entender realmente cada plato, su historia, sus ingredientes y cómo se preparan. Esto es lo que convierte a un mesero en un asesor gastronómico que puede guiar a los clientes a través de una experiencia culinaria excepcional. Profundizar en el entrenamiento de tus meseros en los detalles y recomendaciones del menú es una inversión que realmente dará frutos. Cuando un mesero puede hablar con autoridad y también con entusiasmo sobre cada plato, no solamente está vendiendo comida, está creando esa experiencia de la que siempre hablamos. Analiza esto. ¿Qué tal un mesero que no solo te recomienda un plato, sino que te cuenta la historia de su origen, los ingredientes locales que se utilizan o incluso alguna anécdota del chef? Este nivel de detalle no solo impresiona a los clientes, sino que también le abre la puerta a recomendaciones personalizadas. Por ejemplo, un cliente indeciso sobre qué pedir puede ser guiado por un mesero bien entrenado hacia un plato que se ajuste a sus preferencias personales o a sus restricciones dietéticas. Además, el conocimiento profundo de ese menú permite a los meseros hacer sugerencias de maridaje, como qué vino o qué bebida acompaña mejor cada plato, elevando la experiencia culinaria. Este tipo de servicio personalizado y bien formado no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también puede aumentar el valor del ticket promedio. Sí, porque cuando los clientes confían en las recomendaciones de tus meseros, están más dispuestos a probar platos nuevos, especialidades de la casa o incluso postres y bebidas adicionales. Así que toma en cuenta esto. Capacitar a tus meseros para que sean expertos en tu menú no es solo enseñarles a memorizar platos, es equiparlos con el conocimiento y las habilidades para brindar un servicio excepcional que destaque tu restaurante y que haga que los clientes quieran volver por más siempre. Antes que nada, permíteme aclarar qué son exactamente los protocolos de servicio al cliente y cómo gestionar las experiencias en tu restaurante. Los protocolos de servicio al cliente son un conjunto de prácticas y estándares que tus meseros deben seguir para garantizar un servicio de calidad constante. Esto incluye cómo saludar a los clientes, cómo presentar el menú, cómo tomar pedidos e incluso cómo despedirse al final de la comida. Son las reglas de oro que aseguran que cada cliente recibe el mismo nivel de atención y cuidado, no importa quién lo atienda. Vaya, es como un guión de tu servicio. Por otro lado, la gestión de experiencias se refiere a cómo tus meseros pueden personalizar y adaptar el servicio basándose en las reacciones y en las preferencias de cada cliente. Esto significa leer las señales sutiles como si el cliente está apurado o si se quiere tomar su tiempo y ajustar el servicio en consecuencia. Se trata de crear una experiencia personalizada que haga que cada cliente se sienta único y especial. Digamos que es como la capa de personalización de tu servicio. Un mesero que domina tanto los protocolos de servicio al cliente como la gestión de experiencias es capaz de ofrecer un servicio que no solo cumple, sino que supera las expectativas de los comensales de tu restaurante. Además, un mesero bien entrenado puede convertir un problema potencial como un plato retrasado o una orden equivocada en una oportunidad para demostrar el compromiso de tu restaurante con la satisfacción del cliente. De verdad, puede voltear la situación a tu favor, porque la forma en que se manejan estos incidentes a menudo deja una impresión mucho más duradera que el problema en sí. Y ustedes, comunidad de marketing gastronómico, ¿cómo manejan los protocolos de servicio y la gestión de experiencias en su restaurante? ¿Tienen alguna anécdota o algún consejo que quieran compartir? Cuéntenos en los comentarios. Su experiencia podría inspirar a otros en nuestra comunidad y ayudar a crear inteligencia colectiva. Ahora démosle un vistazo a algo que es igualmente crucial y polémico en la gestión de tu equipo, incentivar a tus meseros más allá del salario. Si bien una remuneración justa es esencial, hay un mundo de oportunidades para motivar y retener a tus mejores empleados a través del reconocimiento y los beneficios adicionales. Estas estrategias no solo refuerzan la moral del equipo, sino que también potencian su compromiso y su dedicación, creando un ambiente de trabajo donde todos se sienten valorados y parte de algo más grande. Vamos a explorar cómo puedes implementar estas tácticas en tu restaurante y ver el impacto positivo que tienen en tu equipo y, por ende, en tu negocio. Los programas de incentivos basados en el rendimiento son una táctica efectiva para motivar a los meseros. Más allá de las bonificaciones monetarias habituales, estos programas pueden adaptar distintas formas creativas. Por ejemplo, un sistema de puntos donde los meseros acumulan puntos no solo por las ventas, sino también por recibir comentarios positivos de los clientes, que reconozcan su amabilidad, conocimiento del menú o la rapidez del servicio. Además, premiar la innovación es otra gran manera de motivar a tu equipo. Por ejemplo, los meseros que aporten ideas frescas para el restaurante, ya sea en forma de un nuevo plato, un cóctel o una idea para un evento, también pueden ganar puntos. Esto fomenta un ambiente de trabajo donde la creatividad y la iniciativa es valorada de verdad. Los puntos acumulados pueden convertirse en una gran variedad de premios interesantes, casi infinita. Estos premios no necesariamente tienen que ser cosas tangibles. Pueden incluir oportunidades dentro del restaurante, como el famoso mesero del mes, con la oportunidad de contribuir al menú y también de ser reconocido por esto. Aquí vas a tener que utilizar tu creatividad. También pueden canjearlos por experiencias únicas, como un día de spa, una sesión de cata de vinos o incluso premios como entradas para eventos locales. Algunos restaurantes incluso ofrecen la posibilidad de convertir estos puntos en días extra o vacaciones o bonos especiales para compras. En fin, lo importante es que esos incentivos ofrecen mucho más que una simple recompensa. Estos contribuyen a una cultura de trabajo en la que se valora y celebra el esfuerzo y la dedicación. Crean un entorno de mejora continua, incentivando a cada miembro del equipo a contribuir al éxito colectivo de este restaurante. Más allá de los incentivos monetarios, existen muchas, muchas formas de recompensar y motivar a tus meseros que no involucran dinero directamente. Estos beneficios no monetarios pueden tener un impacto significativo en la moral del equipo y en su lealtad hacia tu restaurante. Una estrategia efectiva es ofrecer flexibilidad en los horarios de trabajo. Esto es especialmente valioso para aquellos meseros que podrían estar estudiando o manejando otros compromisos personales. Al mostrar que tú entiendes y apoyas sus necesidades, creas un ambiente de trabajo mucho más humano y comprensivo. Otro enfoque es invertir en el propio desarrollo profesional de tu equipo. Al ofrecer acceso a cursos de formación, talleres sobre habilidades de servicio al cliente, conocimientos sobre vinos o destrezas culinarias, no solo mejoras las habilidades de tus propios meseros y de tu equipo de trabajo, sino que también muestras tu compromiso con su crecimiento personal y profesional. Esto puede aumentar su sentido de pertenencia y satisfacción en el trabajo. Además, organizar eventos de equipo como cenas o actividades recreativas también fortalece el vínculo entre los empleados. Estos eventos son oportunidades para que el equipo se relaje, interactúe también fuera del entorno laboral y construya relaciones más fuertes entre sí. Estos beneficios no monetarios demuestran a tus meseros que son valorados no solo como empleados, sino como personas, como individuos. Esto, a su vez, puede traducirse en un equipo más motivado, comprometido y, en última instancia, en una mejor experiencia para tus clientes. Definir el perfil ideal de tus meseros según la personalidad de tu restaurante. Cada restaurante tiene su propio carácter y su estilo y es esencial que tu equipo refleje y complemente esa identidad. Cuando hablamos de seleccionar al personal ideal para tu restaurante, es muy importante mirar más allá de las hojas de vida llenas de experiencia y habilidades técnicas. Lo que realmente marca la diferencia es cómo la personalidad y los valores de tus meseros se alinean con la esencia de tu restaurante. Por ejemplo, si tu restaurante se enorgullece de su ambiente familiar y acogedor, pues entonces buscarás meseros con una personalidad que sea cálida y accesible, que pueda crear una conexión genuina con los clientes. Por otro lado, si tu restaurante es más exclusivo e informal, buscarás meseros con un enfoque más refinado y profesional que entiendan y puedan mantener los estándares de un servicio de alta calidad. Además, es importante considerar cómo los valores personales de los meseros también se alinean con los de tu restaurante. Si tu marca se centra en la sostenibilidad y el origen local de los alimentos, sería ideal tener meseros que compartan esa pasión y puedan también comunicarla efectivamente a tus clientes. Esto no solo asegura que tu equipo está en la misma página, sino que también contribuye a una narrativa coherente y convincente que tus clientes van a apreciar y a recordar. Finalmente, al alinear la selección de tu personal con la cultura y los valores de tu restaurante, no solamente vas a mejorar la experiencia del cliente, sino que también vas a construir un equipo más unido y comprometido. Te tiro este dato. Los meseros que se sienten parte de algo más grande que ellos mismos y que creen en lo que su restaurante representa, estarán naturalmente más motivados a ofrecer un servicio excepcional, como tú lo necesitas. Esto crea lo que se llama un círculo virtuoso, donde los empleados felices y comprometidos conducen a clientes satisfechos, lo que a su vez fomenta un ambiente de trabajo positivo y productivo. Ahora, enfoquémonos en cómo tus meseros pueden vender de una manera que realmente encaje con el ambiente de tu restaurante. Ya sabes, no es lo mismo vender en un lugar súper elegante y formal que en uno más relajado y casual. En un restaurante de lujo, tus meseros deben ser como esos bailarines elegantes en un baile de gala, sabiendo cómo y cuándo dar ese paso perfecto. Aquí, las recomendaciones se hacen con un toque de discreción y sofisticación, casi como si estuvieran compartiendo un secreto culinario exclusivo. Cada sugerencia de maridaje o detalle sobre un plato especial se presenta de forma que enriquezca la experiencia al comensal, pero sin sentirse nunca invasivo. Por otro lado, en un ambiente más desenfadado, tus meseros pueden ser más como amigos charlando en una reunión. Aquí, la venta es directa pero amistosa, creando una experiencia más relajada. Tus meseros pueden compartir sus propios platos favoritos, contar historias sobre los ingredientes o simplemente hacer recomendaciones que hagan que los clientes se sientan parte de la familia del restaurante. Algo como, tienes que probar esto porque los que se acabaron de ir ahorita, lo amaron. Lo importante aquí es recordar que la venta es una parte de la experiencia del cliente y tiene que fluir de manera natural. Al igual que discutimos en puntos anteriores sobre cómo los meseros pueden ser embajadores de tu marca, aquí también queremos que reflejen el estilo único de tu restaurante. Así que no solo estarás ofreciendo platos deliciosos, sino creando una experiencia completa que tus clientes no podrán esperar para contarle a sus amigos. El siguiente tema que vamos a explorar es cómo tus meseros pueden utilizar técnicas de venta sugestiva durante la atención al cliente. La venta sugestiva, pues no se trata de ser insistente o invasivo. Es un arte que cuando se hace bien puede mejorar significativamente la experiencia del cliente y al mismo tiempo aumentar tus ventas. En la venta sugestiva, el cuándo es casi tan importante como el qué. Tus meseros deben ser expertos observadores y estar siempre atentos al momento perfecto para sugerir algo más. Cuando un cliente termina una bebida, por ejemplo, un mesero atento podría sugerir otra, aprovechando el momento en que el deseo del cliente está en su punto más alto. Este enfoque requiere un equilibrio sutil entre la atención y la discreción, asegurando que las sugerencias se hagan de manera oportuna y acorde al ritmo de la comida del cliente. Lo mismo aplica para el momento de sugerir un postre o un café después de la comida. Un mesero que sabe cuándo proponer estas opciones justo cuando el cliente está pensando qué voy a hacer después, no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también aumenta las posibilidades de una venta adicional. No se trata de preguntar a tus clientes si desean algo más, sino de cómo lo haces. Por ejemplo, en lugar de un genérico, ¿quiere otra bebida? Un mesero podría decir, ¿te gustaría probar nuestra cerveza artesanal que combina perfectamente con ese plato que te estás comiendo? Este tipo de recomendaciones específicas y bien pensadas no solo son más atractivas, sino que también demuestran un conocimiento profundo del menú y un interés genuino en mejorar la experiencia de nuestro cliente. Estas sugerencias detalladas pueden aplicarse a todas las partes de la comida, desde la elección inicial del plato hasta las recomendaciones de postres y bebidas. Al hacer que las sugerencias sean específicas y tentadoras, los meseros pueden guiar suavemente a los clientes hacia opciones que potencialmente aumentarán el valor de su factura, mientras, obviamente, también enriquecen su experiencia culinaria. Obvio. Y bueno, sí, esto es muy importante. No se trata solo de vender por vender. Lo principal aquí es incrementar el valor de la experiencia del cliente. ¡Ay, los clientes indecisos! Atender a clientes indecisos es una oportunidad de oro para los meseros expertos en venta sugestiva. Cuando un cliente parece tener dudas entre las opciones que tiene, un mesero hábil puede intervenir con recomendaciones que no solo ayuden al cliente a decidir, sino que también impulsen platos con mayor margen de beneficio o especialidades de la casa. Esto no solo va a ayudar al cliente a tomar una decisión, sino que también presenta una gran oportunidad para destacar lo mejor de tu menú. Esta técnica requiere una combinación de empatía y conocimiento del menú. Entender qué busca el cliente y cómo sus preferencias particulares pueden alinearse con tus platos más especiales o rentables es clave. Un mesero que domina esta técnica puede transformar la indecisión en una experiencia culinaria satisfactoria y rentable. Crear un ritual en torno al postre puede cambiar totalmente la dinámica de una comida. Por ejemplo, tus meseros podrían comenzar a hablar sobre opciones de postre hacia el final de la comida principal, describiendo con entusiasmo las opciones disponibles. Esta anticipación puede despertar el interés del cliente haciendo que un postre que de otra manera no habrían considerado se convierta en una conclusión irresistible y lógica para su comida. Presentar los postres como una experiencia en sí misma destacando sabores únicos o técnicas de cocina especiales puede hacer que los clientes se sientan más inclinados a probar algo dulce. Además, esta técnica no solo aumenta las ventas de postres, sino que también mejora esa experiencia general del cliente, dejando una impresión duradera y positiva. Vamos a darle un giro a cómo tus meseros hablan de los platos. Por ejemplo, digamos que en tu restaurante, en lugar de simplemente ofrecer un aburrido nuestro pastel de chocolate, tu mesero dice, nuestro pastel de chocolate es toda una experiencia con una textura que se derrite en la boca y un sabor a cacao que hace cerrar los ojos del placer. Al describir los platos de esta manera, los haces más atractivos y creas una imagen tentadora en la mente de tus clientes. Piensa en esto como contar una mini historia sobre cada plato. Cuando tus meseros describen la comida de una manera que capta la imaginación del cliente, los estás invitando a una experiencia culinaria que no van a querer perderse. Es como darles un adelanto de lo que podrían disfrutar. Y eso puede ser justo lo que necesitan para decidirse a probar algo nuevo y emocionante. Vamos a darle una mirada a cómo la retroalimentación entre tú y tus meseros puede hacer maravillas en tu restaurante. Es un intercambio de ideas de doble vía. Tus meseros están ahí día a día y tienen una visión privilegiada de lo que realmente quieren tus clientes. Por ejemplo, digamos que tus meseros te sugieren cambiar un poco la presentación de un plato, porque de pronto han notado que eso podría gustarles más a ciertos tipos de clientes. Estas pequeñas joyas de sabiduría pueden hacer una gran diferencia en el servicio. Escuchar y actuar según los comentarios de tus meseros no solo va a mejorar la experiencia del cliente, sino que también va a hacer que tus meseros se sientan muy valorados. Imagina cómo se sentirían al ver que una idea suya se implementa y que funciona. Esto los va a motivar a seguir siendo proactivos y comprometidos con el negocio. Al tener reuniones regulares o un sistema de feedback online, aseguras que esta comunicación sea constante y efectiva, manteniendo a todos en sintonía y listos para adaptarse y mejorar siempre. Digamos que en tu restaurante decides tener, no sé, reuniones semanales. Estas no son solo para repasar los números o las tareas. Son también una oportunidad bien importante para escuchar directamente a tu equipo. Por ejemplo, tus meseros podrían compartir qué tipo de platos están siendo más exitosos y cuáles no tanto. Esta información es muy importante para que puedas ajustar rápidamente tu menú o la forma en la que presentas esos platos. Además, estas reuniones son también el momento perfecto para abordar cualquier inquietud o problema que haya surgido. Por ejemplo, si un mesero se ha dado cuenta de que una nueva disposición de mesas está causando confusión entre los clientes, es algo que querrías saber y solucionar lo más rápido posible, ¿verdad? Estas reuniones te permiten mantener a tu equipo informado sobre los cambios y las novedades en el restaurante, asegurando que todos estén alineados con el objetivo y las expectativas que tú tienes. Pero es que no se trata solo de hablar de trabajo en estas reuniones. Aquí también puedes aprovechar para fomentar la camaradería y el sentido de equipo. Podrías, por ejemplo, celebrar los logros de los meseros, como mencionar aquellos que han recibido excelentes reviews de los clientes. Esto no solo motiva a tu equipo, sino que también crea un ambiente de trabajo positivo y de apoyo mutuo. Y por supuesto, aunque el feedback online es una herramienta genial para obtener comentarios rápidos, las reuniones presenciales te ofrecen la posibilidad de conectar directamente a un nivel más personal con tu equipo, entender mejor sus necesidades y también sus motivaciones, y construir un restaurante no solo exitoso en ventas, sino también rico en cultura de trabajo y satisfacción de los empleados. Hoy hemos explorado un cambio de paradigma importante en la manera de ver a los meseros en nuestros restaurantes. Ya no son solo parte del personal, ellos son embajadores de nuestra marca, asesores de ventas y sobre todo una pieza clave de la experiencia del cliente. Al invertir en su formación y en su bienestar, no solo mejoramos el rendimiento económico del restaurante, sino que también enriquecemos su reputación y la experiencia gastronómica que ofrecemos. Este enfoque tiene un impacto profundo en la vida de los meseros. Al ser reconocidos y valorados, su motivación y también su satisfacción laboral crecen, lo que se refleja en un mejor servicio al cliente. En última instancia, un mesero feliz y bien entrenado es sinónimo de clientes felices y leales. ¿Cómo crees que impactaría este cambio a tu negocio, a tus meseros o a tus clientes? Comparte tus experiencias en los comentarios porque al final todos estamos juntos construyendo negocios exitosos y creando experiencias memorables. Y con eso, amigos emprendedores y futuras leyendas de la hostelería, llegamos al final de nuestro video del día de hoy. Si te gustó este contenido y también piensas que ha sido útil para ti o para alguien que conozcas, regálanos un like y compártelo. Realmente nos ayuda a seguir creciendo como comunidad. Y claro, si tienes algo que decir o compartir, deja tus comentarios abajo. No te olvides también de suscribirte a nuestro canal para más consejos y estrategias en el mundo de la hostelería y el marketing gastronómico. Síguenos también en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.